Música Señores voy a cantarles, quiero que escuchen con gusto Murieron dos de San Marcos y otros dos de Acapulco Ahí murió un millonario que el puerto ha sentido mucho Música El millonario Juan Pita en San Marcos se paseaba Música Con su compadre Gerardo y con varios compañeros Cargaban sus guardaespaldas y aparte otros pistoleros Música Se festejaba un cumpleaños donde esos hombres llegaron Música En casa de pancha nací son los dos eran invitados Y a punto de borracheras ahí salieron disgustados Música Estaba Gerardo Chávez apodado el animal Te dice al mayor castillo Ven a mi casa a tomar Porque Pedro con el güero Empiezan a salir mal Música Para los amigos de San Marcos Música Muero que hijo dice a Pedro palabras como enemigos Música Sanarte tú no eres hombre Tú no te matas conmigo Quiero que me escuches bien Las palabras que te digo Música Sanarte se le sonrió Pero ya estaba ofendido Música No tenemos que pelear Nosotros somos amigos Pero si quieres morir También yo estoy decidido Música Se agarraron a balazos Por ver quien caía primero Música De la super del Sanate Las nueve se repartieron Unas pegándole a Pita Y otras mataron al güero Música Al sentir esos disparos Juan Pita se levantó Música Ahí estaba Enrique Chávez De lejos lo engañonó Pero que balazos Pero que balazertera Con esa lo asesinó Música El pistolero de Pita Enrique mató primero Música Con un tiro en la cabeza Tuvo que matar a Pedro Luego buscó la salida Pa' largarse pa' su pueblo Música 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 Música